Emilio Viedo, buen día hombre, saludo cordial, lo hemos llamado para conocer un poco sobre una novela que está apareciendo allí que se llama Los Morales, donde aparentemente un hombre de ficción, Egidio Valle, que todo apunta sea usted, aparece como si conociera a Miguel Morales. ¿Qué nos puede contar de eso, comandante? Bueno, sí, la verdad es una realidad que yo tuve algo que ver en los inicios de Miguel Morales, pero pensé que en la novela venía algo de lo real, pero la verdad es que es muy ficticio todo, por eso yo había visto solamente el primer capítulo y me vi que todo venía ya con ficción y dejé de verlo, pero anoche se me dio por ver ese capítulo porque alguien me había comentado que habían utilizado mi nombre, pero con otros ingredientes, no es el comandante Emilio Viedo, sino el comandante Egidio Ovalle. Entonces, eso me preocupó y me vi el capítulo y pude ver toda la ficción que hay y las cosas tan cambiadas, la forma que la persona procede, no es mi forma de ser, no es como yo trato a las personas. Entonces, así están las cosas de verdad. Comandante, es que aparece como si Miguel Morales lo visitara en su casa y usted de manera humillante, despectiva, le quita las ganas de ser un artista vallenato. ¿Qué tan cierto es eso, hombre? Sí, es todo lo contrario. Mira, el que fue a su casa fui yo, porque es que yo había quedado sin cantante después que terminé con este muchacho de la Guajira, Toby Murgas. Entonces, dije, me voy a dar un tiempo para yo pensar cómo voy a reiniciar nuevamente esta vida artística, porque los frutos que me dio Toby Murgas no fueron pues lo que yo esperaba. Entonces, yo estaba en mi casa una noche muy tranquilo, cuando se me presentó nuevamente el gerente de Ecodisco en mi casa. Hombre mío, yo vengo aquí porque yo sé que tú no te descuidas en tener un buen cantante siempre. ¿A quién tienes por ahí? Y le dije, hombre, casualmente no tengo a nadie porque quiero darme un tiempo para ver cómo voy a reiniciar esta vida artística. Me dice, es que no te lo creo, porque es que vos siempre tienes alguno pendiente. Después de insistir, se me vino una luz de que a mi casa habían llevado un muchacho a parrandear con un acordeonero, pero muy joven. Entonces, me acordé y dije, por ahí hay un pelado que tiene el mismo color de voz de Rafael Oroco y lo hace muy bien. Le dije, ¿cómo va a ser? ¿Y tú sabes dónde vives? Le dije, claro que sí. Vamos allá, hombre, en Hércules. Lo que pasa es que estoy sin carro. El carro me lo tengo en el taller y me lo entregan en mañana. Le digo, no, pero vamos a hacer una cosa. Vamos por allí, en alguna esquina, por ahí. Salimos y conseguimos un taxi y vamos allá. Le dije, bueno, salimos. Como a tres casas de la casa mía, había una parranda y estaba un amigo mío ahí. Y me dio pasar a pie y me dice, ¿Oviedo, para dónde vas? Y dije, hombre, voy allí a buscar un taxi que voy a hacer una diligencia con el gerente de Codisco. Y me dice, se los presento y se los presenté. Y me dijo, ve ese carro que está ahí, lo estoy estrenando. Me lo entregaron hoy. Ese es suyo, cójalo y vaya a hacer la diligencia en ese carro. Y yo me quedé así como pensativo porque era un carro bastante moderno en ese tiempo y yo no daba para manejarlo, me imaginaba, pues. Entonces, el gerente de Codisco me tocó con el codo y me dijo, yo lo manejo. Vamos. Entonces, le dije, bueno, dame la llave y vamos. Y así fue, me dio la llave y fuimos y llegamos a la casa de Miguel Morales. Entonces, él vivía en una casa muy humilde en el barrio Los Fundadores, lo que le dicen en el Roja Pinilla. Entonces, él vivía en una casita muy humilde de lata, de palitos, porque él era muy pobre. Él vivía, pues, en una forma bastante humilde, como digo. Total, que llegamos, como a media cuadra dejamos el carro y había muchas piedras para entrar allá. Eso había que hacer un curso. Y yo llegué. Y le toqué y él me abrió a mi comandante. ¿Qué andas? ¿Qué andas por ahí? Y dijo, me vengo con el gerente de Codisco. Y dijo, ahí estamos en un carro que yo le hablé de ti y él se entusiasmó, quiere oírte para ver si me consigues un casé o algo. Y el hombre se puso contento, me dijo, oye, hermano, yo no tengo el casé aquí, pero yo se lo presté a un amigo aquí cerquita y yo voy corriendo. Y enseguida se puso una pantaloneta y fue corriendo y regresó y me trajo el casé. Entonces, él entró a su casa como acabase de arreglar y yo me quedé en el carro con el señor Rafael Mejía de Codisco. Cuando escuchó la voz me dijo, ¿es ese man el que canta ahí? Y claro, ese es el mismo. Y yo, vamos a hacer una cosa, agarremos a ese man, hermano. Ese man es una bomba. Total que yo, y bueno, no hay problema, pues, yo lo agarro. Entonces, cuando regresó Miguel, le digo, ¿vos querés que grabar con el maestro Viejo y te haga un trabajo en Codisco ya para lo más pronto? Y me dijo, claro. Y enseguida me abrazó y le digo, bueno, no hay problema, vamos a comenzar a buscar el material y a preparar todo. Tal que él, hablamos todo y yo le dije a Miguel, Miguel, mañana vengo por aquí para cuadrar el resto de lo que nos falta. Total que el día siguiente yo regresé donde Miguel y nos pusimos de acuerdo, se contentó, me dio la gracia. Y quedamos en buscar más canciones. Él iba a buscar una y yo iba a buscar otra para preparar el repertorio. Pero en un corto tiempo, aproximadamente unos 4 o 5 días, recibí una llamada de Medellín del gerente de Codisco. Y me dice, Miguel, mira, hagamos una cosa, deja ese man quieto. Le dije, ay, ¿qué pasó? No, por ahí llamaron unos manes que él no podía grabar con voz, que tal, que tenía su acordeonero y que estaban acoplados, que tal. Así que deja ese man que se vaya para otro lado, con otro rumbo. Entonces yo le dije, mira, si tú quieres, es una cosa por mí, no te preocupes, grábale ese man que ese man es bueno. Porque a mí lo que yo decía allá me tenían una credibilidad del carajo, lo que yo decía, eso era un hecho. Me dijo, ¿cómo así? Y le grabo a ellos, y le dije, claro, no deje ese pelar, ese pelar, bueno. Total que me dijo, bueno, hagamos una cosa, yo le grabo, pero sin voz lo que le voy a dar son 50 mil pesos para cada uno. Y le dije, vea, yo insisto, pero por esa plata no lo dejo grabar. Es un regalo, tú sabes que tienen que movilizarse a buscar todos los temas y tantas cosas. Y entonces, ¿cuánto crees que le puedo dar? Dije, dale 100 a cada uno y ya te los contacto para que se vayan a grabar con ti. Y le dije, bueno, va pa' esa, dile, dile que se preparen, que yo le mando los pasajes. Y así fue. Fui y le dije a Miguel, Miguel, por ahí llamaron y tal. Sí, pero es que están molestando por ahí. Tú sabes que está Doño Guardiola, que es el representante de nosotros, tú diciendo que yo tengo que grabar con él y yo no sé. Y yo le dije, bueno, Codisco le había cortado la posibilidad de grabar allá, pero yo lo convencí y ustedes van a grabar allá. ¿Cómo va a ser el comandante? Dice, alíste, sí que van a grabar allá. Y les arreglé el precio porque les iba a dar 100 mil pesos a los dos y ahora les va a dar 100 a cada uno. Y Miguel se contentó y me dijo, hombre, qué bien. Pero en cuanto acá, lo que yo pude ver, pues, vi una forma de actuar que ese no es mi estilo, humillante, que Miguel no era cantante y que yo diciéndole que él no era cantante, sino cocinero. Yo nunca en esa forma, inclusive no sabía ni que Miguel era cocinero en ese tiempo. Entonces, esas son las cosas que se inventan, que son tan ficticias, que esa no es mi forma, no es mi estilo de proceder. ¿Qué expresa Emilio, el comandante Oviedo, de una situación como esa? Mostrarlo como lo que no es, hombre. ¿Qué se siente, Emilio, de verdad? Sí, me incomoda, me incomoda mucho. Anoche, pues, me puse bastante en hostal y me daba ganas de llamar a la gente que conoció esa época como andaba yo. Pero ya yo estoy acostumbrado porque con la novela de Rafael Orozco fue lo mismo. Nunca dieron la verdad y con la de Diomedes también. Siempre fue ficticia. Al menos en la de Diomedes sí mencionaron mi nombre, Emilio Viedo, pero en la de Rafael Orozco también ocultaron mi propio nombre. Y en la de Diomedes ahí está que yo ni siquiera demandé ni nada, pero acepto porque era la realidad de mi nombre. Bueno, comandante, gracias por atendernos. Muy amable, comandante. Bueno, compadre Vigui, un millón de gracias y gracias por llamarme, oye. Gracias por llamarme.